Esta que veis es la nueva Anger 125e, un scooter 100% eléctrico ideal para recorrer cada esquina de la ciudad, olvidándonos de las averías de arranque, de la gasolina y del complejo mantenimiento de un vehículo de combustible. El Anger es un vehículo L3 equivalente a las motos de 125, es la nueva versión del modelo Hawk y está equipada con un motor eléctrico de 3.000 vatios sin escobillas que se encuentra ubicado en la rueda trasera, un propulsor que permite un menor desgaste de sus materiales al no producir rozamientos y cuyo consumo es un 40% más bajo respecto a otros motores. Equipa un disco de freno agrandado de 220 milímetros, que le proporciona un fuerte poder de frenado en distancias cortas. Dispone de un cuadro de instrumentos totalmente digital que aporta información sobre kilómetros recorridos o el nivel de batería. Todas sus luces son de LED. Cuenta con arranque de lector de huella dactilar, incorpora tres modos de conducción, botón de estacionamiento y marcha atrás. La Sunranger dispone además de un moderno sistema estéreo y Bluetooth para escuchar música y un puerto USB para cargar el móvil. Ofrece la posibilidad de incorporar un baúl trasero amplio. Sus dos baterías de litio de 72 voltios le permiten desarrollar un alto rendimiento. Gracias a ellas podremos alcanzar una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Además, su tamaño compacto permite que sean fácil de transportar y así cargar la moto en cualquier parte. El tiempo que necesitaremos para conseguir una carga completa será de 4 a 5 horas.